La fortuna respuesta de los brigadistas y el eficaz apoyo aéreo con helicópteros del gobierno del estado de Nuevo León mantienen controlado el incendio de la muralla en un 90%. El siniestro que afectó la sierra de los municipios de Linares e Iturbide representó para los brigadistas un reto extremo debido a las múltiples complicaciones que presentaba el incendio, tales como las altas temperaturas y la inexasibilidad del terreno. Aunque el incendio forestal se encuentra casi extinto, los trabajos de las diferentes corporaciones continuarán el día de hoy con el apoyo del helicóptero de protección civil de Nuevo León para atacar los puntos que pudieran avivar el siniestro. Fueron dos semanas en las que los combatientes lucharon contra un incendio atípico, considerado el más complicado de los últimos siete años. Durante el actual soportaron temperaturas promedio de más de 44 grados centígrados. La muralla, como se le denominó al incendio forestal, fue combativo por un total de 100 elementos de diferentes corporaciones, en el cual se tuvo además la cooperación de cuatro aeronaves. El siniestro afectó más de mil hectáreas de la sierra de Linares e Iturbide, donde principalmente se consumió jarasca, matorral bajo y lechuguilla. El daño en arbolado adulto, por fortuna, fue mínimo. Las corporaciones que apoyaron durante el incendio fueron las siguientes. CONAFOR, las direcciones de protección civil de los municipios de García, Guadalupe, Linares y Nuevo León. Además de elementos de fuerza civil, sedena, agua y drenaje, así como aeropuertos y servicios auxiliares.